Vamos a una pregunta muy básica que es la de vuestras principales reivindicaciones, porque si no me equivoco, no estáis haciendo castillos en el aire, o sea, básicamente defendéis que se aceleren los trámites y que se aceleren las obras de lo que ya tendría que estar en marcha, básicamente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahí podemos distinguir tres puntos principales. En primer lugar, el tramo norte de la línea 3, que discurre entre el norte de la ciudad y el centro, está conectada con el prado de San Sebastián, con la línea 1 del metro. Es el único tramo que ahora mismo tiene proyecto y financiación, con un acuerdo firmado entre el Ministerio y la Consejería de Fomento. Entonces, ahí lo que se habló en su momento es sobre la posibilidad de reducir el plazo de ejecución. Ya se ha reducido un poco, se ha reducido desde el año 2031 a 2030. Parece un año, parece insignificativo, pero no lo es, Francisco, porque en 2030 es el mundial de la FIFA en España y hay una estación, la de San Lázaro, que va a estar muy cerca de esta de la Cartuja. Es el primer punto. Como segundo punto, el tramo sur, que sería la continuación del tramo norte, desde el Prado hasta el Hospital de Balmes, pasando por el Hospital Virgen de Rocío, pasando por el Estadio del Betis, el Benito de Villamarín y pasando por otros muchos hospitales y ambulatorios y centros de salud. La línea 3 es la línea de los hospitales. ¿En qué consiste nuestra reivindicación del tramo sur? Pues lo que consiste es, como el tramo norte va a tardar en construirse 7, 8 años, pues dijimos, bueno, si no se puede reducir eso, al menos que el tramo sur se construya de forma paralela, de forma simultánea, a la misma vez que el tramo norte. Y bueno, ¿en qué situación encontramos con el tramo sur? Pues el proyecto constructivo no está finalizado, debería haberse finalizado en octubre del año pasado, pero no se ha finalizado. Le pedimos la semana pasada a la Consejería de Fomento, que en la Consejería de Fomento se lo pedimos en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que el proyecto esté este año, porque sin proyecto no hacemos nada. Sin proyecto no podemos presentarlo, no puede presentarlo la Administración a la Comisión Europea, no puede presentarlo al BEI, o cualquier entidad que financie la construcción, ¿no? Y luego, como tercer pata del banco, como tercer punto, está la línea 2. La línea 2 es una infraestructura clave. Clave porque conectaría el barrio de Sevilla Este, que es un barrio muy grande, para que tengan una idea son, y para que todo el mundo se haga una idea, son 100.000 personas las que viven en Sevilla Este. Ha experimentado un desarrollo muy grande durante estos últimos años. Vamos, ya no hay parcela, ya es imposible construir la vía principal, ¿no? Ni del carro de Luz Uriñuela. Es un desarrollo urbanístico que se hizo en los años 80 y no se tuvo muy en cuenta la movilidad. Y bueno, ¿la línea 2 en qué situación se encuentra? La línea 2 es un proyecto que está obsoleto, está del año 2011. La ciudad ha cambiado mucho desde el año 2011 hasta ahora, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado la ciudad, ha cambiado los reglamentos, han cambiado los precios, eso está claro. Entonces hay que actualizar el proyecto. Ese proyecto tiene que actualizarse. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Y es otra de nuestras grandes reivindicaciones, que solicite ya el contrato, el expediente para actualizar ese proyecto. La línea 2 discurre, como decía, desde Sevilla Este hacia el centro, buscando el centro, y eso es muy importante. Ahora, si quieres, vamos andando en el transcurso de la entrevista, pero es conocida como la línea de la intermodalidad. ¿Qué tanta importancia tiene esto en una ciudad como Sevilla, donde se cruzan dos corredores mediterráneos y donde somos un nudo entre el corredor mediterráneo y el nudo atlántico? Entonces conectaría Sevilla Este con Santa Justa, la sección del ferrocarril, el centro, y podría enfilar hacia la Jarafe. Esa es una de las propuestas que le hicimos a la consejera de Fomento. Se ve claro que siempre parece que habláis siempre de Sevilla aquí de metro, en fin, metro, metro, metro. Muchas veces la gente se pone muy furiosa con, esto es un tranvía, pero bueno, metro, ligero, metro. Vamos a decir metro, ligero, metro o guión metro. Pero, por ejemplo, otros proyectos que puede haber en la ciudad interesantes, ahora estamos con el intercambiador de Santa Justa. Ese proyecto tan, a mí me hace mucha gracia el tranvibus. Oye, ¿cómo veis vosotros lo del tranvibus? Bueno, nos parece que es una buena medida transitoria mientras llega el metro a Sevilla Este. Creemos que mientras llega la línea 2, que llegará, pues el tranvibus puede ser una manera de aliviar la situación que hay en este momento. No tener la misma velocidad comercial, no tener la misma capacidad, pero ciertamente puede ser un alivio. Y la situación es que es tan aguda. Yo alguna vez he hecho la prueba, yo no vivo en Sevilla Este, yo vivo más en el centro. Y cuando he hecho la experiencia de coger el 27 para irme a esta Sevilla Este, yo he tardado casi una hora. Y eso no puede ser. Llegas antes a Córdoba que al centro de Sevilla. Los problemas de Sevilla no se reducen solamente a un tipo de transporte. Nosotros no sabemos entrar en el metro, pero entendemos que hay que tener una visión global. En primer lugar, Sevilla está dentro de un área metropolitana que no para de crecer de población. De hecho, Sevilla tiene su crecimiento detenido. Incluso ha descendido un poquito en los últimos años. Así que tenemos que mirar las cosas con visión metropolitana, de toda la área metropolitana. Y es la única área metropolitana de ese tamaño de millón y medio de habitantes que no tiene metro en toda Europa. Una red de metro como debería tener. Si el problema es un problema de toda la área metropolitana, la solución tiene que ser metropolitana también. Por eso ha dicho bien Ale que nuestro interés es que la línea 2 que empezará en Torre Blanca, esperemos, pase de Torre Triana y llegue hasta la Jarafe. Además de ser metropolitana, tiene que integrar las cosas. Nadie piensa que la red de metro va a ser toda la solución para todos los problemas de Sevilla. Es parte de la solución, una parte importante. ¿Por qué no hablar de un cercanías que funcione, que sea funcional y que, por ejemplo, llegue al aeropuerto y conecte el aeropuerto con Santa Justa? Y otras cosas. Imagínate, en el Eguero Norte, ¿por qué no va a haber un intercambiador entre estas cercanías y la línea 3 de metro cuando llegue hasta ahí arriba? O podríamos hablar de intercambiador en la zona de Guadaira, cerca de la Olavide. Y, ¿por qué no conectar todo esto con buenos autobuses, con Trapibus? Claro que sí, ¿por qué no? Y con la bici. La bici es fantástica en Sevilla. Tenemos unos carreros de bici buenísimos y es una ciudad plana, ¿no? Entonces, la solución tiene que ser metropolitana y tiene que ser integrada. Es decir, tiene que integrar un montón de cosas. Y si quieres, seguimos hablando de eso. Sí. De hecho, si me permite, Francisco, una de las cosas que aprendimos en este viaje a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, es que el nuevo marco de Urbano Sostenible de la Unión Europea, como decía antes, indica que las ciudades que son nodos de redes transeuropeas, como es Sevilla, donde se cruza el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo, requieren una atención especial. Y en esa atención especial requiere incentivar el transporte público, incentivar la interconectividad, incentivar la intermodalidad. Solamente de esa forma se podrá conseguir la modalidad, perdón, sí, el transporte, la movilidad urbana sostenible que requiere la ciudad por esa característica tan peculiar, ¿no? Entonces, en este sentido, tendrá que coexistir el metro, el tranvibus, el tranvía y cualquier otro sistema de transporte. Es la directrice, es la política, la política europea. Ahora bien, en referencia al tranvibus, como decía, al BTR, ¿no? Como decía Enrique, entendemos que por las largas distancias en las que se encuentran barrios como Sevilla Este, tienen que ser medidas transitorias y que poco a poco, esperemos que a partir del año 2028, se empiece a construir la línea de metro. Fíjate que, por ejemplo, pensando no tanto en Sevilla Este, sino en el centro histórico, tú no puedes meter un BTR, un tranvibus, por la calle Imagen, por ejemplo, ¿no? Ahí necesitas, ahí necesitas un transporte subterráneo, que es el que realmente va a ir por la línea 2, ¿no? O sea, que creemos que puede ser un paliativo y que puede ser muy útil en otras zonas, ¿no? Pero el centro histórico de Sevilla es demasiado grande y tiene calles demasiado estrechas como para que un tranvibus funcione perfectamente, ¿no? Y fíjate que es importante darnos cuenta de las carencias que tenemos, ¿no? Ha dicho antes Alejandro que estamos en pleno corredor atlántico y mediterráneo, pero tenemos un aeropuerto que forma parte de la red básica de transportes de Europa, una estación como la de Santa Justa, que cada vez va a tener más preeminencia porque vamos a tener cada vez más tren y el avión quizás no crezca tanto, pero el tren claramente sí, que no tiene conexión entre sí y no tiene conexión con el puerto de Sevilla, que podría ser un puerto de mercancías o de transporte de pasajeros, que tampoco tiene conexión con la red básica de transporte. Entonces, nuestro plan, bueno, nuestro plan no, el plan que está, que ha hecho nuestro ayuntamiento y nuestra comunidad autónoma, pues recogen esas cuatro líneas de metro que deberían tener conexión entre todos sus elementos y también con el aeropuerto.